Los aficionados al cine podrán volver a disfrutar de su actividad favorita en julio. Hace poco más de un mes, una de las salas del multicine de Albacete sufrió un incendio que dio lugar a su cierre por los daños provocados. Lo que he leído ha sido de cuatro chavales o tres que un cigarro, no sé qué pasó. La verdad me da tragedia porque uno se iba mucho al cine y luego lo cierran. Que un negocio se le queme al empresario no es ningún plato de gusto, pero lo más importante era que no hubiese víctimas. Luego después de eso no he ido, pero a ver cuando lo abran, a ver si voy. Claro que iremos, sí. Desde entonces no se ha dejado de trabajar para su rehabilitación y si todo sigue a este ritmo, en verano abrirá de nuevo sus puertas. Mientras, la Policía Nacional tampoco ha dejado de lado este asunto y sigue investigando para buscar al culpable. En este caso no hubo ningún accidente, no ha habido ningún problema eléctrico, ninguna chispa que surgiera de alguna fuente de energía, sino que fue un hecho que nace en las butacas y por lo tanto hay una intervención de una persona. Las consecuencias del hecho las calculó el autor, ahí tenemos que trabajar también. Este tipo de delitos conlleva una pena de cárcel que puede llegar hasta los cinco años, dependiendo del nivel de daños producidos. Es un delito de daños que está cualificado por esa característica espiritual de incendio, lógicamente es un delito grave, no solamente por el hecho del daño que ha causado en cuanto a perjuicio económico, sino además las consecuencias de ese hecho que pudo haber afectado a personas también. Es un delito del Código Penal típico, con pena de privación de libertad, lógicamente. Por su parte, el cine prepara una gran acción para celebrar su reapertura cuando se produzca. Una buena noticia también para los empleados que forman la plantilla, que pronto podrán volver a su puesto de trabajo. Gracias. 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 Gracias.